Estos artefactos aéreos no tripulados son cada vez más populares entre las personas. Sus diseños van desde un simple juguete muy pequeño hasta enormes aeronaves militares. Hoy en Coby la cobaya que enseña, los drones más grandes del mundo. Hibrix 2.0. La empresa Aquaternium ha desarrollado una serie de modelos de drones de gran envergadura destinados a labores de regado, control de plagas y gestión de los terrenos utilizando un sistema híbrido a través de gasolina y electricidad. Este drone posee un motor de combustión de dos tiempos y baterías lipo 65 que le permiten alcanzar una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora y hasta 4 horas de vuelo. Mide 1,60 m de largo, 91 centímetros de ancho y tiene una altura de 51 centímetros. Su peso es de 13 kilogramos. Automóvil volador NEC. La empresa japonesa de tecnología NEC presentó hace poco su modelo de automóvil volador de 4 hélices y con capacidad para 2 personas. Es un drone cuatrimotor gigante de 3,9 metros de largo, 3,7 metros de ancho y 1,3 metros de alto. Tiene un peso de 150 kilogramos y está alimentado por baterías para hacerlo eléctrico. Ya ha sido probado en un test de vuelo en el que ha volado de forma controlada a 3 metros del suelo durante un minuto. Actualmente se está invirtiendo en mejorar la suspensión y la estabilidad y no se espera su salida al mercado hasta el año 2030. Gremlin X61A. Es un vehículo aéreo no tripulado experimental de uso militar que tuvo su primer vuelo el 17 de enero del año 2020. Es capaz de transportar una carga útil que consta de varios sensores y ópticas para cubrir el rol de inteligencia, vigilancia y reconocimiento y está diseñado para ser recuperado en el aire por un avión de transporte modificado después de su misión. Está propulsado por un motor turbofan William F107 que ofrece 700 libras de potencia que impulsa el vehículo a velocidades cercanas a 740 kilómetros por hora con un rango operativo de hasta 560 kilómetros. Sus dimensiones incluyen una longitud de 4,2 metros, una envergadura de 3,5 metros y una altura de 52 centímetros. El peso bruto es de 680 kilogramos. E-Hang 216. Es un biplaz autónomo de 16 hélices ubicadas en 8 ejes el cual es fabricado en China. Puede volar 25 minutos con un alcance de hasta 35 kilómetros a una velocidad de 130 kilómetros por hora. Tiene un ancho de 5,61 metros, una altura de 1,77 metros y una carga útil máxima y un peso de 220 y 360 kilogramos respectivamente. Hyundai SA1 Hyundai Motor Company y la compañía de movilidad Uber han presentado un prototipo de taxi volador a escala real que promete ser una solución de futuro para el transporte compartido en las ciudades. Esta aeronave 100% eléctrica será capaz de volar a entre 300 y 600 metros de altitud a una velocidad de crucero de hasta 290 kilómetros por hora con una autonomía de vuelo de 100 kilómetros. MQ-9 Reaper Originalmente conocido como Predator B, es un vehículo aéreo no tripulado desarrollado por una compañía estadounidense para su uso en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la Armada de los Estados Unidos, la Real Fuerza Aérea Británica, la Fuerza Aérea Italiana y el Ejército del Aire de España. En su uso como vehículo aéreo de combate no tripulado, el MQ-9 es el primero diseñado para vigilancia de larga duración y de gran altitud. Está propulsado por un motor turbo hélice Garrett TPE 331 que genera 950 caballos de fuerza que le permiten llegar a los 482 kilómetros por hora de velocidad máxima y 1.850 kilómetros de alcance de vuelo. Mide 11 metros de largo, posee una envergadura de 20 metros y una altura de 3,6 metros. Su peso es de 2.223 kilogramos. Wing Lung 2. Es un vehículo aéreo no tripulado de altitud media y larga duración desarrollado en la República Popular China. Fue diseñado para su uso como plataforma de vigilancia y reconocimiento aéreo, pudiendo equiparse con armas aire-tierra para su uso como vehículo aéreo de combate no tripulado. Está propulsado por un motor turbo alimentado que impulsa una hélice de 3 palas montada en la sección trasera. Puede volar durante 20 horas y tiene una velocidad máxima de 370 kilómetros por hora. Posee una longitud de 11 metros, una envergadura de 20,5 metros y una altura de 4,1 metros. Su peso es de 4.200 kilogramos. RQ-4 Global Hawk. Es un vehículo aéreo no tripulado de gran altitud empleado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como una aeronave de vigilancia aérea. Está propulsado por un motor turbofan Rolls-Royce AE-3007H con un empuje de 7.050 libras de fuerza que le permiten a este vehículo llegar a una velocidad máxima de 630 kilómetros por hora con un alcance de vuelo de 22.700 kilómetros. Tiene una longitud de 14 metros, una envergadura de 40 metros y una altura de 4,7 metros. Su peso es de 6.800 kilogramos. RAND-X La empresa estadounidense Eboom ha presentado el sistema de aeronaves no tripuladas más grande del mundo. Este es un prototipo de avión cuyo objetivo es ser capaz de poner en órbita satélites desde una órbita terrestre baja. Esta nave, que tiene un aspecto similar a un caza de combate, mide 24 metros de longitud, 18 metros de envergadura y tiene un peso de despegue de 25.000 kilogramos. Su velocidad máxima es de 925 kilómetros por hora y puede volar a una altitud de 18.300 metros.